hola soy Belén y bienvenidos a mi canal hoy os traigo esta vela en forma de peonía o de rosa inglesa también conocida y vamos a ir directos al grano de aquí a hacer la peonía tenemos esta lámina que es comprada de cera y esta que he hecho yo con cera maleable tenemos mecha 100% algodón tamaño q1 estos cortadores de plástico también que puedes encontrar por internet y estos tres varillas con la bolita para darle forma a los pétalos vamos a cortar un tercio de la lámina que tenemos verde para hacer el tallo bien no os digo medidas porque esto es a gusto de cada uno yo voy a hacer así para que no sea muy gruesa así pues ya veis que yo corté con un cuchillo pero con un cutter también podéis cortarlo que son bastantes maleables y ahora con la pistola de calor vamos a aplicarle un poquito de calor también os valdría un secador de pelo si tenéis un secador de pelos vale perfectamente para aplicarle el calor veis que ya se puede malear no está maleable vamos a a poner la mecha y al igual que hacemos con las velitas de de cera de abeja de de lámina pues vamos a enrollar la acera sobre la mecha vamos así poco a poco se adelanto un poquito más que vaya un poquito más rápido cargamos otro poquito porque bueno esto es un paso muy sencillito pues os lo paso así rápido ahí corregimos y habéis visto que dejado bastante mecha para el lado izquierdo que es donde va a llevar la flor y es porque para que sobresalga de los pétalos ahí se derramos podéis dejar unos 4 o 5 centímetros tenemos así de primeras después le damos calor cortamos el exceso de mecha que ya no nos hace falta así y le damos calor para unir bien está donde se termina la lámina a cerrarla bien que quede lo más lisita posible esto ya vosotros os paráis para irse más o menos lo necesitéis en analizar yo lo voy pasando así rápido así queda bastante bien ahí y bueno esta es la vela central ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en los pétalos y para los pétalos he hecho esta lámina simplemente con cera maleable y añadiendo le colorante la dejé enfriar que es lo que tienes que hacer con las láminas de cera maleable porque si no se desharía en la mano así no es no es uniforme la lámina pero vale perfectamente para hacer pétalos incluso también si quisierais para hacer el tallo vamos cortando unos cuantos pétalos pequeñitos que van a ir en el centro ahí ya os veis bien le aplicamos un poquito de calor hasta que se cambie un poquito el tono de la del pétalo se aclare un poquito y ahora vamos a darle forma vamos a ir redondeando y alisando en los en los extremos que sea más más fino ponemos la primera el primer pétalo ahí con el calor se va a unir perfectamente al tallo y ahora aquí apretamos bien contra el tallo así ahí queda la primera y vamos haciendo este paso pues con todos los pétalos el segundo y lo mismo ya seguimos ahí con el segundo y el tercero bueno no os voy a ir diciendo paso por paso cada uno de los pétalos no sé es simplemente los los primeros para que veáis que por ejemplo aquí me me falta un poquito de me sobre espacio voy a tener que cortar otros dos pétalos más con lo que la parte interna de la flor va a llevar cinco pétalos pequeños así y este último para que veáis bien como hago ahí está blandita 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 la la lámina e y suscríbete si aún no lo has hecho darle un like al tutorial que es bueno para los algoritmos para que más llegue este vídeo a más gente colocamos colocamos el último pétalo aquí así apretamos contra el tallo nunca contra los otros pétalos sino contra el tallo ahí así está bien y vamos a pasarlo al siguiente tamaño de pétalo que es este tiene cuatro tamaños de ese segundo cortamos cortamos ya los pétalos rápidamente he cortado cinco pero seguramente me haga falta alguno más voy según vaya necesitando y lo mismo que he hecho antes pasamos la pistola de calor así así y ahora lo paso rápido recalentarlo ahí y le damos forma este trocito de lámina ya es un poquito más grueso que los otros vamos a alisar un poquito hay más así más que alisar apretar para que sea más más fina la lámina eso también lo podéis hacer si hacéis la lámina pues echándole un poquito menos de cera y moviendo la la bandeja ya veis yo la lámina la he hecho con una bandeja de silicona y echándole la cera y la moví por toda la superficie ahí ya queda más forma de pétalo veis y es el primero de esta tanda donde terminó el la donde terminé con la primera fila es donde empezamos apretamos contra el tallo y alisamos hacia abajo la cera donde unimos así para que el tallo tampoco engorde mucho ahí le damos forma así y seguimos así otra otra más cada vez cuanto más grandes son los pétalos más más bonitos quedan una vez que los le dais forma ya va dando forma la flor otro más esto lo paso así despacito ahí y ahora para que veáis bien como uno me voy de plano perdonad ahí y ahí veis que tiro hacia abajo de la cera sobre el tallo eso es lo que hay que hacer apretar contra el tallo y después arrastrar la cera hacia abajo importante comparte el vídeo no te lo quedes para ti solo eh comparte para que lo vea más gente así así esta vez le he añadido las cinco del principio que había cortado cinco pétalos más esta vez tres ocho recordar la primera fila fueron siete esta segunda son ocho ese yo voy cortando según me pida la flor ahí apretamos bien los bordes y ahora le damos forma y con la bolita y la verdad no sé cómo se llama este esta herramienta yo la he comprado en en grandes superficies como herramientas para trabajar la arcilla para modelar y ya veis que forma más bonita cogiendo esta esta peonía así y pasamos ahora a la tercer tamaño yo os voy a cortar todo seguido el tercero y el cuarto ya veis no tiene nada esto te a ver si si le doy un golpe de calor a la lámina me es más fácil de cortar también eh ahí siete trozos de la pequeña y siete de la grande ahí tiene zonas la lámina que se resiste un poquito más que la lámina es por el cortador tendría que tenerlos un poquito más afilados así bueno esto eh os recuerdo el primer vídeo que subí fue como hacía una rosa y esto esta flor lleva tres veces más cantidad de en pétalos que la que la rosa que hiciera esa primera rosa que había hecho que bueno es una rosa muy muy sencillita el primer vídeo damos forma y bueno él era el primer vídeo y si el problema es algún problema de sonido o mejor la imagen no tan limpia pero bueno podéis ver la evolución de mi primer vídeo a este donde trabajo con con flores ponemos el pétalo veis que ya cada vez los voy redondeando un poquito más para que vayan cogiendo volumen la flor apretamos sobre el tallo y arrastramos veis para que se integre el color rosa en el verde importante deja tu comentario que haya intercambio de a ver quiero saber que os opináis sobre el vídeo si tenéis alguna pregunta lo que queráis lo que queráis me podéis decir recuerdo que os recuerdo que a la gente que me ha comentado sobre algún jabón que para hacer están ya para para grabar no os preocupéis próximamente subiré los jabones que me habéis pedido y lo mismo con con velas lo que el comentario que queráis dentro de mis posibilidades si puedo hacerlo o pues haré el tutorial así redondeamos y nos quedan ya las grandes yo es que las grandes me ha gustado mucho trabajar con ellas porque es un efecto de pétalo muy muy bonito hay que no se caiga y seguimos y bueno eh también un futuro pues no sé unos en un mes o algo más pues intentaré meter alguna otra flor diferente hecha así a mano y que veáis que no es complicado que no no es difícil todo es ponerse que a la primera no te sale pues no pasa nada lo intentas una segunda así hay como si quebrara las el la la el pétalo que fuera muy que como si fuera muy muy débil ahí que se vea delicado esa palabra que buscaba no débil delicado hacerle los los bordes así muy muy finitos y bueno es que esta flor es una flor delicada en sí ya la de real la real como como esta vela ya veis que estoy afinando todo lo posible el pétalo no os preocupéis que una vez dejemos de trabajar con ella se vuelve dura eh no no pasa nada no va a estar delicada y que se va a quebrar en cualquier momento no 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 una vez dejemos de trabajar con ella la acera se va a volver más dura y bueno yo creo que como regalo pues está genial una velita de estas envuelta en telofán o envuelta en vez de telofán pues en papel de seda mejor y un poquito de rafia bueno un detalle muy bonito ya veis ahí el interior de la de la flor todo el trabajo que lleva pero que no se asuste trabajo esto no es nada y aquí tenemos el resultado final espero que os haya gustado el tutorial que me dejéis likes que me dejéis comentarios que os suscribáis y nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias y chao